. 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 que hemos dado en llamar TV Show, un programa nuevo, espectacular. Mirá, lo que tenemos hoy es increíble, y lo que vamos a tener durante todo el año, muchísimo mejor. Mirá que sed, mirá, dale una miradita. Estamos en el mejor lugar de zona oeste, estamos debajo de la Torre Eiffel. Acá Rubén hizo una cosa increíble, y bueno, nosotros estamos aprovechando las bondades del lugar. Increíble, increíble. ¿Cómo están ustedes de aquel lado? Creo que genial, espectacular. Si se quieren comunicar con nosotros, van a tener que llamar a Buenos Aires Eventos. El teléfono es 1166-129632. 1166-129632, Buenos Aires Producciones. Y si querés llamar al otro teléfono, Ricky Producciones, 11-360-80-574. 11-360-80-574. Lo que quieras. ¿Tenés alguna, no sé, idea? ¿Tenés algo para proponer? ¿Querés hablar con los artistas que vengan? ¿Con los deportistas? ¿Con la gente de la cultura? Los llamás a ellos, te comunicas con nosotros, nuestras redes sociales, obviamente, arroba TV Show, Martín, yo soy Martín Rotella, no me presenté, ¿cómo no me presenté? Mi nombre es Martín Rotella. ¿Se quieren comunicar conmigo? Mi Instagram es arroba rotelamartinok. ¿Sí? Rotelamartinok también me mandan saludos, me mandan fotos, me mandan dibujos, lo que ustedes quieran. Esto es para divertirnos, para disfrutar, para pasarlo bien. Chicos, esta es su casa. Chicas, esta es su casa. Van a ser muy bienvenidos. Y bueno, este programa de lujo, porque la verdad que es un lujo, lo vamos a compartir con grandísimos artistas. Grandísimos artistas. Y mirá, sin dar más vueltas, sin estar dando tanta explicación, voy a presentar a un dúo que es furor, chicos. Furor, así como te lo digo. No es cualquier cosa. Mirá, voy a empezar por ella. ¿Sí? Participó en la voz argentina. Un bombonazo. Y una voz increíble. Con ustedes, Viru Cumbieron, Nati Belén. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estás? Muy, muy bienvenida. Y vamos a presentarlo a él, obviamente. Clásico de los clásicos, el señor Gastón Viru, Viru Cumbieron. Fuerte el aplauso. Muy, muy bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos al programa. Estamos contentísimos de estar acá. ¿Los están tratando bien? Muy bien, un espectáculo. Hasta ahora sí. El lugar está buenísimo. ¿Viste? La verdad que es muy lindo, es muy original. Así que, sí, olvídate, la próxima. Cuando esto se levante, podríamos venir, ¿no? Obviamente. Algo se nos va a ocurrir, algo vamos a organizar. Y va a ser muy bueno para toda la gente que nos está mirando, obviamente. Y bueno, voy a presentar al otro invitado. Mirá, es un clásico, realmente un clásico. Si vos nombrás a esta persona en cualquier lado de Argentina, obviamente es sinónimo de la movida tropical. Es un grande, realmente, realmente un grande. No tengo palabras. Simplemente voy a decir, Javito, Grupo Red. Fuerte el aplauso, chicos. Qué bien, Javito. ¿Cómo estás? Muy bienvenidos. Estoy muy contento de que ustedes sean los primeros invitados de este programa. Yo no entiendo por qué me pusiste con esta gente, loco. Porque, ¿cómo no? Te pedimos bien que no nos cruces, por favor, ¿eh? Te comento que ellos son los padrinos del programa mío. De Red. Mirá, mirá. Es verdad, es verdad. Mirá. Ah, bueno, vamos a charlar de eso. Grandes, amigos. Gracias, señor Javito. Ya le voy a avisar a Jorge Real, porque si hay esta pica, le voy a decir, mirá, pasa tal cosa. ¿Sabés que estamos armando la pica entre nosotros, entre los padrinos, Májavito? Porque, obviamente, queremos entrar cantando. Sí. ¡No va! Está ahí, está. Está ahí, Javito. Sí, ¿por qué no? Está muy bien. ¿Hay posibilidad? Hay que armar a Bolonky. Hay que armar a Bolonky. No, pero digo, ¿hay posibilidad? A mí me pusieron una foto, primero con Nico Matteoni. Sí. No sé qué carajo, ¿a no? Después, ahora me pusieron con... Román. Román, el original. Los dos facheros. Ni idea cómo vamos. Pero es en la página de Video Match. De Video Match. Mirá qué antigüedad. De Show Match. Somos todos Lelo, ¿eh? Ni yo sabía cómo hacer. Tenés que entrar en historia, ¿viste? En realidad tenés que entrar, creo que es Show Match y un bajo, Academia y un bajo. Y ahí entra la historia de ellos y te aparecen un montón de fotos de no sé de quiénes son. Para votar. Yo no me acuerdo de nadie, pero hay un montón para votar. Ahí adentro, en la historia, votás por quién querés que sea el cantante favorito tuyo. Está ahora Román, el original, y yo en una foto. Mirá. Qué grande. Les pedimos a todos los que están mirando. Tienen que estar, no, yo voy a pedir que estén los chicos que vienen con Perón, si no nos vale. Obvio, obvio. También vamos a hacer fuerza. Gracias. Vamos a llamarlo al Chato Prada, ¿eh? Sí, que se porte, que se porte. Y tienen que estar ahí. Y por lo menos tenemos que estar ahí a ver si nos votan o no. Viste que en un momento Rocío Quirós entró así, entró cantando un día que hicieron un especial y después ya formó parte del staff. Así que, ¿quién te dice? Bueno, nosotros también, nosotros, la verdad que Viru Cumbieron nace a través del Facebook, Instagram y Twitter, nada más. No teníamos un respaldo empresarial, ni fuimos a la televisión. Por eso siempre decimos a los grupos que en algún momento los sueños se cumplen. La verdad, nosotros, es la realidad, no, no... Viru, aprovechamos a todos los fans tuyos porque son un montón. Te digo, la verdad, cada vez que ellos ponen las cosas en vivo, con Instagram, más en Facebook, impresionante, estalla las redes sociales. A todos los fans de Viru Cumbieron que se pongan las piletas para que voten también por ellos, que estén en esa parte que, viste, que tienen que votar la gente. Estaría genial, estaría genial. Bueno, Nati, o sea, de un concurso así, estando en la voz argentina, creo que algo sabe. Bueno, por eso, iba a ir para ese lado. Iba a ir, y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo aparece Nati, como para que vos la elijas? ¿La habías escuchado antes? ¿Vino la idea después? ¿Cómo fue? Bueno, si bien, gracias a Dios y a la Virgen, trabajábamos mucho con Viru Cumbieron, yo dije, a mí se me cumplió el sueño. De tener a Viru Cumbieron, de tener un grupo que se escuche, que hacer giras. Y dije, ¿por qué no ayudar a otras personas, sean hombres o mujeres? Entonces dije, voy a hacer un concurso en nuestro Facebook para producir un grupo. Entonces, puse que todos los que quieran participar, que manden su video, y la gente decidía votando con un me gusta o con las reproducciones. Bueno, ahí Natalia a lo último mandó su video y fue creciendo, fue creciendo. Y de verdad que cuando llegó a la final, nada, fue elegida y acá está. Después pasó a ser los coros de Viru Cumbieron y hoy está al frente. Al frente de todo. Así es. Ahora, contame vos desde tu punto de vista, desde tu parte. Pero no me contó, no contó como me conoció. Bueno, a eso iba. Antes del concurso, vos qué estabas haciendo. Bueno, yo ya venía con la música, pero trabajaba en los coros. Por ahí venían cantantes de afuera y acá se les armaba la banda. Y necesitaban una corista o un corista. Yo iba de ahí. Me llamaban y yo iba. Y trabajaba con eso. Y después lo último que fue que hice fue La Voz Argentina, que fue donde entré al concurso. Y bueno, después de La Voz Argentina, entré acá con Viru ya. Bien. En los coros. Mirá que la cámara que te haga un primer plano, porque es una chica muy bonita. Muchas gracias. Ahora, decime. Estás en el concurso y cuando estás en ese concurso se va dando paso a paso todo el derrotero de lo que es llegar a la final y demás. ¿Cómo lo viviste a eso? Porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. No, no, no. Obvio. La verdad que yo fui muy afortunada de poder entrar, ya que éramos un montón haciendo el casting. Era una barbaridad de gente. Y quedar entre tantas personas, fue un logro muy grande para mí, ya que yo también venía probando suerte en otros castings, como Talento Argentino, como Elegidos, Operación Triunfo. Venía yo ya golpeando puertas. Y no podía creer que se me haya dado la voz argentina. Me llamaron un día, que encima fue la última llamada que agarré, atender, porque me estaba bañando. Y veo el celular y lo atiendo. Hola, digo. Hola, Natalia Belén. Sí, le digo, ¿quién habla? Te llamamos, no sé si me dijo Paula. Soy Paula, somos de la voz argentina. Queremos decirte que quedaste seleccionada para arrancar el programa. Ay, yo en la formalidad de la felicidad. Así que ahí fue donde entré. No, llegué hasta la final, como estás diciendo. Pero bueno, tuve la oportunidad y la posibilidad de entrar y participar y durar el tiempo que duré, que fueron creo que tres etapas. Pero aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue una experiencia que nunca me voy a olvidar, porque aparte me trataron re bien. Conocí mucho talento, que vos decís, ¿dónde estabas metido? Sabés que hay gente que canta, chicos y chicas, que vos decís, increíble lo que cantan. Y conocí muchas amistades, bueno, por medio de la voz. Nada, la verdad que me dejó un... Una gran vivencia. Sí, 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 increíble, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, después quedé descalificada, ¿no? Y habrán pasado dos semanas, más o menos, que me enteré del casting que hacía Viru. Y ahí fue donde yo mandé mi video. De última lo mandé. Por suerte le llegó y bueno, lo subió. Y la gente, como contaba él, empezó a votar. Y ahí fui quedando también en Viru. Qué linda historia, me encanta. Gracias. Pero bueno, tenemos acá el clásico de los clásicos. ¿Cuánto la historia de ella? ¿Te cuento? ¿Quieres contar un poco más? No, pero ¿sabés qué? Me encantaría, yo tengo en mi recuerdo y en mi memoria, Grupo Red, Grupo Green, La Guerra de los Colores. ¿Lo escuchabas desde chiquito? Ya me estás matando con la vida. Ya, ya. Bueno, la cuestión es que hay todo un camino grandísimo y muy largo, muy bueno, con respecto a tu carrera. ¿Sos furor en Chile? Gracias a Dios, sí. No sé, eso es una locura. Porque, viste, Chile es un país medio complicado. No por la gente que es maldita ni idea por el estilo, sino que es complicado con el tema de las bandas. Hay bandas que de repente no son aceptadas, no sé por qué, ni idea. Pero son bandas que son acá, que estallan, viste. Recitamos hablando fuera del aire con Viru. Son las bandas que, las que funcionan allá son pocas. Por ejemplo, tres bandas. Son las que de repente van seguido. Amar Azul, Nosotros, La Cumbia. Y creo que también está Potencia, también por allá, y La Rosa. Antonio Ríos también. Pero no está más. Ah. O sea, dejó un bachelá grande. Sigue haciendo cositas en Chile. Está labrando más acá en Argentina. Después también el que estuvo primero de todos nosotros fue haciendo todo ese caminito de Adrián Ido Daz Negro, viste. Claro. También dejó de ir y está haciendo más cosas acá en Argentina. Mira, bueno, pero es un privilegio, ¿por qué? Porque el público chileno no es fácil. No, es complicado. Para nadie. Por eso te estaba comentando que, viste, cuando vas aquí por Viña del Mar, esos festivales gigantes, y la gente no tiene un gris ahí, viste, es un blanco o un negro para ellos. ¿Les gusta o no? Claro. Así que te abuchean, no sé, te tiran con lo que tienes y de última no les gusta. Pero es así, si no les gusta no entras ni a palos. Bien. Ahora, me entra curiosidad, porque te escucho hablar y te escucho contar, me entra curiosidad acerca de los temas que haces. El año pasado tuvimos todos mucho tiempo para muchas cosas. Pudiste componer, pudiste armar cosas nuevas, te costó. Tengo un quilombo de temas en la cabeza. No, en realidad, estacioné un tema que todavía no lo saqué. El año pasado me rompieron los quinotos, todas las compañías, las voy a deschavar a todas, el señor Mojo. Después, bueno, Garras Record, Magenta, todo. La verdad que excelentes personas, las cuales yo conozco hace muchos años. Pero, viste, yo no quería sacar en ese momento algo que para mí es algo muy valioso. Por ejemplo, un tema que tiene mucho significado con lo que está pasando también. Se llama En Tus Manos. Ahora, dentro, si Dios quiere, dentro de dos semanas lo voy a lanzar. Obviamente, que hace muy poquito también estuve sufriendo como un tipo de ataque de pánico, viste, la verdad que fue increíble. Nunca pensé que me iba a pasar. Me contaron siempre muchas historias como esta, pero yo a mí no pensé que me iba a pasar. Pero pasó, bueno, surgió también el tema no poder trabajar. El embarazo de mi mujer, que dentro de muy poquito va a estar por tener. Tiene fecha para el 18 o 20, pero seguramente se le va a adelantar. Ojalá que sea para el Día de los Enamorados. Pero, nada, viste, y esta letra tiene mucho que ver con todo eso. Y también tengo otro temón que le voy a dejar para más adelante, porque, viste, que ahora no es como antes, que vos sacás un material y nos presenta como tipo un material tipo CD, no. Ahora te piden la compañía, te piden un tema cada 20 días, cada 15, y se labura de otra forma. Entonces, este tema lo quiere sacar más adelante. Yo creo que un mes más, sería con el señor Alcalá, un tipazo, la verdad que hicimos una canción todos juntos, y tiene también algo que ver también con esto, con la pandemia, con todo lo que pasamos y todo eso. Pero lo van a entender a medida que vayan escuchando la letra. Bien, buenísimo. Esperamos ansiosos porque la verdad que... No me quise sacar fotos, es otra cosa, no me quise sacar... Primero porque estés gordito. Otra, viste que está muy de moda los dibujitos. Aproveché que está muy de moda los Simpsons, y bueno, hice una caricatura, la cual es la tapa de este lanzamiento, de En Tus Manos, se llama la canción, y también está el videoclip, que también es dibujito, o sea, caricatura. Así que vamos a aprovechar, vamos a anunciarlo acá, es la primera vez que lo estoy anunciando, no es que lo estoy anunciando en otros programas, el tuyo, o sea que son... Primicia, ¿eh? Era primicia. Primicia, mirá. Así que dentro de un poquito. Atentos los fans que ya me estaban hace rato cargoseando con este tema, y yo, bueno, se los quiero comentar que dentro de dos semanas más o menos va a estar saliendo. Buenísimo, buenísimo. Mirá, antes de presentar un juego, porque tengo ganas de jugar con ustedes. Mirá. Tengo muchas ganas de jugar con ustedes, y un juego de sorpresa encima. Tengo acá unos sobrecitos. Gracias, Valeria, porque... Esperá, te comento que no sé leer. Me ayudaste. No traje los anteojos. Vos sabés que me pasó... Otro día le voy a contar a la gente, le voy a contar. Lo hago en una rutina de stand-up. Me pasó de alguien que no sabía leer. Primero, las damas. Bueno, muchas gracias. ¿Este es un voucher? ¿Es un voucher? Caballero. Acá dice 10.000 pesos en ropa. El premio es un voucher. Mirá. El premio, porque hay premio. Esto no es cualquier cosa, chicos. Lo voy a ganar. Esto no es cualquier cosa. Esto está muy bien armado. Este... Si pueden abrirlo, por favor. Lo van abriendo. Yo lo tengo aquí en mi carpetita. Parezco Susana Jiménez. Chicos, ¿cómo estamos midiendo? ¿El rating va bien? Vamos bien, dice. Vamos bien. Bueno. El tema es así. El tema es el siguiente. Pará, pará, pará. Tenemos... Nunca me encontraste que están en vivo. ¿Están en vivo? ¿Posta? ¿De verdad? Por favor. Muy bien, muy bien. Yo estaba preparado para otra cosa, ¿eh? Mirá. Es un trabalenguas. Tenemos un trabalenguas. El que lo dice perfecto y rápido... ¿Por velocidad? El que lo dice perfecto y rápido, sí, por velocidad. El que lo dice perfecto y rápido, se va a ganar un pasaporte. No cualquier pasaporte. Los señores de Virgo y Cuperón ganaron el pasaporte. El pasaporte es de Condado Border. Mirá. Ya lo vamos a presentar al creador de todo esto. Muy bien. Pero antes ustedes tienen que jugar. Muy bien. Así que, bueno, empezamos por las damas. Obviamente. Ahora, ¿se puede empezar de aquel lado? Producción, por favor, me toma el tiempo. Primero que arranque Javi, por así. Las cosas... Estamos siendo caballeros. Estamos siendo inclusivos. Vamos. En esta época siempre hay que ser caballero. Exactamente. Por favor. Preparado. ¿Lista? Ya. María Chusena, su choza, te echaba un techador que atento miraba. Le dijo, ¿qué haces María Chusena? ¿Te echás tu choza o te echás la jena? No tengo mi choza, ni te echo la jena. Te echo la loza. La choza de María Chusena. Bien, bien. Fuerte el aplauso, por favor. ¿La dije bien? Bien, bien. Bien. Tomaron el tiempo. Bien. Pero, ¿los errores también? No, no, eso no vale. Después lo vemos. Después lo vemos. Pero mientras menos errores tenga, mejor. Si tiene más errores, no se gana. No apunte para acá. Como vos sos el decano de todo esto. No apunte para todo esto. Al señor Viri, comieron, por favor. No, después, después. Le toca. Quedate tranquilo que después le toca. Ya, ya aboné. Es más, es más. Te presto mi papelito, si querés. Mirá, esto es así, Javito. ¿Viste? Yo vine temprano, aboné. Voy para atrás. Es un amigo. Bueno. Ya no ganó esta bache. Ya no ganó. Preparado. No podés, pero mejor si no podés. Chicos, por favor. Dejen que se concentre. Se está concentrando el señor. La posta, la verdad, me pone nervioso. Te juro, por Dios, leer. No importa. Algo va a salir. Porque siento que está toda la mirada ahí. Es una competencia. Mirá que está el premio. No te sientas nervioso, te vamos a estar mirando. Bueno. Producción, por favor. Preparado. ¿Listo? Carabino, que mierda. No me hagas esto, por favor. María Chusena. Si se anima con un aplauso, a ver. Mirá. Dale, dale, dale. Dale, Javi, vos podés. Vamos, Javito. Vamos, ídolo. A lo que pasa. Siempre fuiste mi ídolo. Por favor, que no se me caiga el ídolo. Vos es el ídolo de todos. Te lo juro, por Dios. Me pongo nervioso de verdad, en serio. Yo lo leo. Dale. Dame el tiempo. Muy bien. A la una. A las dos. Y a las tres. María Chusena, su chosa techaba, un techador que atento miraba, le dijo, ¿qué haces, María Chusena? Te echas de tu chosa. Siga, siga, siga. No te cruces, venía acá. Fuerte el aplauso, chica. Ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Valoro muchísimo el esfuerzo. Muy bien. Seguiste echando la chosa de hoy. Seguiste echando la chosa. No, que me iba para otro. No, termino y ojo que llueve. Por favor, Gastón. Ojo con la chosa. Contame a mí también. Preparado. Ojo con la chosa. Atenta producción, por favor. Preparado. Chosa, no lo hace. ¿Listo? A leer. María Chusena, su chosa techaba, un techador que atento miraba, le dijo, ¿qué haces, María Chusena? ¿Te echás tu chosa o te echás la jena? No te echo mi chosa, ni te echo la jena. Te echo la chosa de María Chusena. Muy bien. Fuerte el aplauso. ¿Cómo la festejaron? Mirá por lo que estaban compitiendo. Mirá. Muy bien. Un pasaporte en Condado Border que ahora lo va a explicar, pero fantásticamente, el artista, el creador de todo esto. Muy bien. Pero pará, ¿quién ganó acá? Pero pará. ¡Qué ansiedad! Mira, ¿es doble el pasaporte? ¿Cómo producción, por favor? ¿Quién ganó? Natal. ¡Woo! Ganó una fuerte, el aplauso. ¡Bravo! Están todos sin la chance. Vamos a presentar. Vamos a presentar. ¿No puede haber una chance? ¿No puede haber una chance? ¿De qué pasó ahí? ¿Podemos definir entre Javito y yo? Perdiste. No, ya está bien. Vamos a presentar al creador de todo este espacio, de todo este lugar y de todo lo que es el Condado Borner, que es una mini ciudad dentro de la ciudad de Ituzangó. Con ustedes y pido un fuerte aplauso para el señor Rubén Díaz. Un artista increíble. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. La realidad, la gente brindando en un bar, un estatus a pasta castelar, pasaporte a las diversas pasta castelar. Vamos a bajarla. Eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy contento de estar acá. Nosotros estamos muy contentos de que estés acá, de que nos brindes este espacio que es increíble, de la Torre Eiffel, del Condado Border. Contanos un poquito del Condado Border. El Condado Border es una micronación que fundamos un principado en la tierra de los condes. Tenemos canción, pasaporte, moneda, himno, todas las condiciones que tenemos que tener. Está fundamentado, inspirado en un principado que se llama Silán, que es una base naval de 100 por 400 metros de cemento abandonada en la Segunda Guerra Mundial. Ahí un señor fue una noche, se metió y a la autoridad se proclamó rey. Hace 50 años de eso. Tienen 40 personas nada más de vivienda. Qué bárbaro. Mirá, este es el recorrido. Después la cámara se lo puede tomar. Este es el recorrido. Es un territorio gastronómico cultural. Así que, la señorita, Nati Belén, se ha ganado el pasaporte. ¿En qué consiste el pasaporte? Aparte del pasaporte hay un premio extra. Bien. A ver, contanos. La llave de la ciudad. Una cena para dos en The Tower. Fuerte el aplauso, chicos. Mirá, todo por decir el trabalenguas como corresponde. No como otros. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, de verdad. La verdad que invito a la gente de que vea la obra de Rubén, que sepa, que conozca, porque no es solamente esto que se ve acá. Es muchísimo más, hay muchísimas cosas, hay mucha estructura, hay mucha cultura, hay mucho conocimiento. Entonces, que él esté acá presentándolo, que nos esté regalando cosas y que encima nos brinde su presencia, es un lujo que muy pocos programas, muy poca gente se puede dar. Así que, ¿tu red social para que la gente pueda ver y disfrutar de todo esto? Sí, en Instagram es RubénDíaz53 y Facebook RubénDíazRD. Arroba RubénDíaz53, arroba, perdón, RubénDíazRD. Muy bien. Así que les pido un fuerte aplauso, muchísimas gracias, Rubén. Tengo una sorpresa para ustedes, para todos. Y, bueno, ustedes tienen fans. Tienen muchísimos fans en todos lados. Y, bueno, encontramos unos fans que les quieren hacer una pregunta. Así que miren a la cámara. A ver. Y ahí van a aparecer preguntándoles. Hola, Viru. Somos Jessy y Flor. Te hablamos acá del Partido de la Costa, San Bernardo. Tenemos que hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu fantasía? Te mandamos un beso desde acá y mucha suerte. ¿Cuál es tu fantasía? Mi fantasía, no sé si es llamarlo fantasía, sino un deseo. Yo, con mi primera agrupación, Huracanado, fuimos a vivir a México por el éxito que tuvo. Estuvimos 10 años. Yo ahí tengo a mi hijo. Tiene 21 años hoy. Y, de verdad, que anhelo y deseo con todo mi corazón poder ir con Viru Cumbirón a México. Es un sueño. Un sueño que tengo. Y es alcanzable. Completamente alcanzable y ojalá que se dé. Y pronto. Ojalá. Y bueno, lo mismo vos. Tenés un montón de fans y saben de que ibas a estar acá. Entonces, quieren preguntarte algo. Hola, Javito, ¿cómo andás? Estamos acá con los panas. Somos fanáticos tuyos. Y tenemos una pregunta para hacer. La pregunta es, contanos una mala experiencia sexual. No se vale mentir. No se vale decir que no. Qué fans que tenés, ¿eh? Yo hasta una mala la entendí. Después lo otro no. ¿Una mala con qué, maestro? Una mala experiencia. Vamos a dejarlo ahí. Una mala experiencia. ¿Con cualquier cosa? Suponete que estás de gira y no tuviste un buen show. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de eso? ¡Wow! 38 millones es que, ¿eh? Perdón, pero no quiero meter ni nada. Pero, ¿esa fue la pregunta? Pero, vamos a cambiar. Conteste. No, no, no. Yo la contesté. No la escuché de verdad. ¿Cuál era la mala que quería saber? Una mala experiencia sexual, decía. También hubo muchas. Mirá, por ahí, ¿viste? Lo que tenía de bueno yo es que yo no tenía ganas de contar nada a mi intimidad, por ejemplo. Por eso, de repente, en ese momento, en 97, 98, 99, y 2000, o sea que Grupo Red, dentro de todo, estuvo ahí en el auge, nunca me conocían una mujer. Recién cuando yo me caso, en el 2000, más o menos, me conocían una mujer, me casé y tuve un par de años juntado también con ella. O sea, ¿qué pasó? Yo no decía mi situación, pero también lo bueno que tuve con eso es que de repente ganaba experiencia. Y, bueno, también muchas veces he pasado por malas situaciones sexuales con mujeres y no está bueno también contarlo. Por ahí quizás logré contarlo con mi mamá, con mi papá. Porque por ahí, de repente, el no que no quieran la mujer, o por ejemplo, hoy en día es distinto, ¿viste? Con el tema de las leyes y todo eso, el que la mujer no quiere y vos quedés como un estúpido porque no tuviste nada. Lo bueno era eso, que yo no lo decía cuando yo tenía una relación con una mujer o lo que fuera. Yo lo cuidaba, esa parte. Era como un caballero. Y está perfecto, está perfecto. Ahora, ahora, yo voy a aprovechar, yo voy a aprovechar ya que hay tanta buena onda y qué sé yo. El señor perdió el juego, entonces tengo ganas de hacer otro juego. Pero este es más fácil, este es más fácil. Es un juego de impro, vamos a tener que improvisar. Se llama Abecedario. Bueno, entonces, vamos a crear una situación, ¿sí? Es como que vamos a estar, a ver, díganme una situación. Cola de farmacia, cola de banco, cola de farmacia, bien. Estamos todos en la cola de una farmacia. Entonces, cada uno va a empezar su frase, o sea, vamos a ir así. Cada uno va a empezar su frase con una letra. El que se equivoca, pierde. Vamos a tratar de que no, vamos a ser buenos. Cada uno comienza su frase diciendo una letra del Abecedario. Por ejemplo, voy a empezar yo, después seguís vos, después vos, y después vos, con la letra A. Entonces, ¿empezamos? ¿Listo? ¿Pero tiene que ver con algo la farmacia, en serio? ¿Con los medicamentos? Exactamente, tienen que inventarse, no sé, diálogos con lo que son productos de la farmacia. De la cola, de la calle, lo que ustedes quieran, ¿sí? Está bien, pero ¿nos vamos nombrando la letra que sigue o mentalmente nomás? Mentalmente, o si se quieren ayudar para que no pase calor el compañero. Igual, perdón, pero estoy sin entender un poco. Quiero que me expliques un poquitín, a ver cómo hay que hacer, a ver. 1, 2, 3, TV Show. Acá estamos en esta cola que no avanza nunca. ¿Se podría apurar farmacéutico, por favor? Letra B. Bueno, quizás... Ay, no, yo soy malísima, ahora sí voy a apurar. Vamos, vamos, anímese, anímese que usted puede. Bueno, habré que esperar. ¿Cuánto cuesta ese ibuprofeno? ¿De dónde salen esas cosas? Estoy pensando que vienen de una droguería. ¡Jua, cómo tarda! Con la G. Algo, ¿gastaré tanto? Porque de verdad que sale muy caro. H. Hoy, a ver, a ver, creo que cuesta lo mismo de siempre. Insisto, ¿se puede apurar farmacéutico, por favor? J. Vamos, vamos, ¿qué va? Justo, tengo justo para apagar. Jeringa. Justamente, vengo a comprar lo mismo que vos. Toma acá. Kiosco, tranquilo. No, no, no porque perdés. Sofé, bueno. Este anda. ¿Kiosco es acá o al lado? ¿Cuál le diría? L, L. La L. La cuadra que viene queda. Llueve, llueve, encima llueve. ¿En serio? Me parece que sí. N. No, no creo que llueva porque la verdad está nublado, pero no creo que llueva. O quizás pueda llover otro día. Parece que no llueve tan fuerte. Quiero pensar que volviendo a mi casa no me voy a mojar. R. Roberto, ¿me pasás el ibuprofeno? Ese. Ah. Sí. 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 Tengo que apurarme, tengo que apurarme porque me cierra el kiosco de la otra cuadra. Ufa, no se apuran más. Ve, ve. Virucundiaron es mi grupo. W. Walter está en tu grupo también. Ximena está. Y. Yamila también. Fuerte el aplauso, chicos. Muy, muy divertido. Muy bueno, muy bueno. Les agradezco muchísimo que hayan estado en el primer programa, que le hayan puesto tanta buena onda, que haya sido tan sincero. La verdad que es un lujo, un lujo real que, como dije cuando vino Rubén, poca gente se puede dar. Y este programa lo logró. Así que, de nuevo, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes los espero porque en un ratito nada más los chicos van a cantar. Cada uno va a hacer su set y vamos a disfrutar con todo. No se vayan. Los espero. No se vayan. No se vayan. No. No. ¡Muy bien! Aquí estamos en otro bloque más del TV Show. ¡Qué programón, chicos! ¡Qué programón! Muchísimas gracias por estar. La verdad que es un lujo increíble que nos estamos dando. Y en este lugar, miren para arriba. ¡Tan maravilloso! Exactamente. Esto es un lujo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a las autoridades. El lugar hermoso. Justamente acá abajo de la Torre de Felgen. Increíble, diría, ¿no? Bueno, bueno, es súper recomendable para venir. Exactamente. Pero bueno, los queremos escuchar cantar. Así que los dejamos con la cámara, los dejamos con la gente. Y bueno, todo suyo el escenario. ¡Virus Cumbierón! Ahí estamos. Vamos a bailar cumbia colombiana de la mano de Virus Cumbierón. Y esto es... La noche me encontró cargada de recuerdos y tu voz estaba aquí. Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir. Cuando me dejarás. Cuando me dejarás, te quiero yo olvidar. Me puse yo a escribir la última canción para tu cuerpo y para mí. Está llena de recuerdos y pasiones que viví. Se me cayó una lágrima cuando yo le escribí. Pero ya no te veo. Estaba tan bonito como el día en que me fui. Por mi estúpido error hoy yo recuerdo que perdí. Ya me llegué. Ya me llegué a estudiar. Ya me llegué a estudiar. No me perdonarás. Diez noches no durmí. Mirando yo. Mirando yo tus fotos y esas cartas para mí. Son como una navaja que me parte el corazón. Se me cayó una lágrima. Perdóname mi amor. Perdóname mi amor. Perdóname mi amor. Que me hace tan feliz. Nunca lo olvidaré. Lo llevo junto a mí. Extraña su calor. Su labio, su cabello, su caricia, su traición. Momentos de tristeza, de alegría, y de amor. Teníamos la esencial para una relación Pero ya no te veo Estabas tan bonito como el día en que me fui Por mi estúpido error hoy yo recuerdo te perdí Ya me llegaste a odiar No me perdonarás Diez noches no dormí Mirando yo tus fotos y estas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Se me cayó una lágrima Perdóname mi amor Muchísimas gracias Acá seguimos con toda la música Con toda esta parafernalia que estamos armando Para que ustedes lo pasen bien Para que ustedes sientan y vean a los mejores artistas Y para que puedan disfrutar de todo esto que es un regalo inmenso Javito, la verdad que es un lujo Un lujo que estés acá Que hayas compartido Que hayas abierto tu corazón Que hayas contado Acerca de tu nueva etapa De productora Además de la publicidad Gracias a ustedes Por este hermoso momento La cual pasé conmigo y conmigo La verdad que impresionante Un saludo especial para todos los fanáticos Y bueno, sin más Les voy a presentar Señoras, señores Con ustedes Javito Grupo Red Vivo Dedicado para todos los fanáticos En vivo Grupo Red Dice ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? Después Un amor, un amor ¿Cómo haré Para olvidarte Si pienso en ti La vista en ti Solo sé Sin cuenta Para olvidarte Para mí Por que juras Dije Para inventar Haciendo un gran amor Pero Nunca has dicho Un paso Por el que tú Me dejaste No sé Un poco No te juzga a mí Yo no amaré para quitarle amor Sin bien sentir La verdad que soñaba Que se te juzga a mí No te juzga a mí No te juzga a mí A ver las palmitas arriba, 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 arriba Solo amor, que tengo para ti Solo amor, que tengo para ti Solo amor, que tengo para ti Pero tú, tú quieres creer en mí Yo no sé lo que siento Sabes tú, que si por ti me estoy muriendo Déjame decirte, que tú Me gusta burlarte A ver las palmitas, arriba, 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 arriba A ver las palmitas, arriba, arriba, arriba Dígame, gente mujer No, no. 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 Yo no. No, 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 no.